Ahora ya es flexible ¿Ah? ¿Vamos a Chapo? Si Nada, estupendo, genial, maravilloso, voy a buscar agua Tengo tabaco, si A ver, no, porque me tiene que tocar primero Me han buffado estos tres Bueno, menos mana A ver, más oleadas de la ulti Pillo ese chupo, ¿eh? Vale Eh, que te lo juro que lo he probado Y va bien, ¿eh? Esa mierda He flipado, no la había jugado nunca y me he hecho doce Voltes, está bien Ya estoy, chicos ¿Con qué güey has jugado eso? Eh, no sé ¿Plan frequency o...? ¿Me puedes compartir pantalla, porfa? Pero era la primera vez que jugaba La mierda esa, y he flipado ¿Pero qué onda esta mierda? Eh... Ah, Mirchi, ¿quieres jugar carry o tanque en jungla? Prefiero carry esta, por fin Vale, dale Tengo que dar un vistazo al meta, que no sé qué tanque jugar En plan... ¿Has probado el chinzao jungla? Uff, no me gusta, tío No sé por qué, pero le di un try y no me gusta mucho ¿Sejuani todavía esta en meta? ¿Quién? Sejuani Sejuani siempre esta en meta La van a bufar además, a Sejuani es muy buena opción Sejuani siempre esta en meta Sejuani siempre esta en meta Tanquea, hace su función Tiene C, tanquea Sejuani siempre va a ser útil Nooo Sejuani es un personaje, aunque no estén en meta Como tiene, hace su función en equipo Está bastante bien Han piquéado en C, tanquea Ah, Mirchi Iba a decir Piquéame a Sejuani Pero si me robo la... La ulti en silas va a ser trágico Si quieres piquéame a Sejuani top ¿Quieres a Sejuani top? Vale Si Vale Ehmmmm A ver si me puedes compartir pantalla Si puedes, eh, si no Si, 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 ahora mismo en cuanto empecé la gama Que asco de... Tiempo ahí tiene guayos Te permite en cuanto empecemos, si Ah Si destino Ven, ven, ven Quiero... Pilla que... Pilla que... Hay algo que se le ha caído algo? No, no A ver, a ver, a ver A ver, a ver No sé si vas contra Sidas o contra Viago Eh... Contra Sidas o no Es que lo del Viago no entiendo Fiddlestick Fungra, Tanken Yasuo abajo Eh, no sé si Fiddlestick Fungra Igual es el Fiddlestick Fungra Eh... no sé No, que va No creo Ahora has Fiddlestick top Y Viago jugo Puede ser, no? Si está co... Si está cogiéndose un Fiddlestick top Contra no sé cuál Va a... Sufrir mucho No, no, Viago top Sí, sí, sí Lo acabo de ver He estado jugando a Camille ¿Y cómo es que te llama Chupito? Pues ha sido el monte de mucho tiempo Últimamente Bueno, último año y medio Dos años ¿Pero de dónde viene? A mi hermano lo llaman Chapollo Ah No entendí Y entonces yo soy el pequeño Bueno Buah esa skin de Viago es impresionante Sí, está bastante guapa Básicamente... ¿El dibujo no me llama, eh? A mi dibujo sí El dibujo no me acaba de llamar Ah, bueno El Splashart es... El Splashart a mí tampoco me... Lo veo más fácil de que nosotros cualquier de los otros dibujos Es como que... Eh... ¿Es normal o es ranker? Es ranker Es ranker Vale, chavales Estamos hablando de tonterías O sea... Eh... Planteamiento de la partida ¿Dónde va a empezar la jungla? Eh... ¿Cómo va el matchup en top? ¿Cuál va el matchup en medio? ¿Cuál va el matchup en abajo? Estamos entrenando Si jugamos flex para... Como fuésemos colegas Nos vamos al server del LoL Buscamos más 4 flex Si me pongo a jugar ¿Sabes? Eh... El matchup en top no sé cómo funciona Creo que puedo ganar Porque... Es como país, ¿no? Y yo... Vale, eso... Pero no estoy seguro Presión... Presión sí que tengo Debería tener Con los manifiestos a eso Debería tener presión Eso informativo Voy a... ¿Qué haces con KS? Voy a... Voy a partir hacia arriba Voy a hacer primer ranker a top Vale, me muteo, me muteo No deberíamos tener presión en both game En principio A ver... Eso sí, voy a... Voy a querer... Vamos a hacer... Eh... Invade o no? Sí, vale Que voy a querer glace en el rojo En plan que... No quiero empezar mi cuchillas Por lo que yo entiendo En un trabajo vamos a tener que estar tranquilitos O aprovechar el principio del todo Que si no... 3-6 deberíais poder tener presión Mmm... Reprende de tankings y de escudo Dejó yo guarda ahí No sé yo... No me huele bien... Ah... ¿Cuál es? Este... Fidel, 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 fidel Fender, fender Venga, fuera Toma por culo Vale... Eh... No tengo presión hasta el evento Mira un ping Mira... Ah, bueno... Yasuo eso. Ha sido Yasuo el que aflase Ya vemos que al fidel está empezando en blue Vamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Rocoroc? ¿Y estos? Cuando tengas esto, se lo quito cada vez. ¿Esto guarda es aquí? Ok. La jugula debería estar viniendo hacia aquí, creo, ¿no? No, está paseando para Topside, ¿eh? Sí, lo hemos visto empezar en blue. Iba a querer hacer por clear. Vale, vale. Tiene visiones en ese bus. Muy bien. Aún así te puedo entrar por aquí, ¿eh? Si... ¿Tienes la cuya? Sí. Pues... Entralen cuando tengas oportunidad. Espera... Dale, dale, dale. Frente a guarda. ¿La flasea? ¿Le seguimos? No, 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 no. Si viene por aquí, podemos seguir, ¿eh? No, no, espera. Por atrás. Ya. Está escudido otra vez fuera. Ostras. Me muero. ¿Vale? Está, 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 está. ¿Vas a querer luchar, Zoe, o...? No creo que podamos, ¿eh? Tengo TP. Vale. Eh, ¿Focus llega, Focus llega? ¿Focus llega? ¿Focus llega? ¿Guardia yo aquí? Vale, seguimos, si quieres. Muy buena. Buena. Voy del tirón al cangrejo de abajo. Vale. Te quiere meter. Lo pusea al medio, eh. Se puede mover. Ok. ¿Ya has usado? Vale. Vale. Se ha quedado medido. Es que intento pegar un rebote con el tankings, pero no se opone... Se puede... No puedo seguirlo. Puede... Puede... Ah, no, no, no. Mejor no. Ah, he smiteado. Uuuh, no me lo creo. Ya, a ver. Está el Fidel aquí, subido por los pájaros. Eh, está en bot Silas. Vale. Murió. Vale. No, ha sido ser bajo. ¿Queréis hacer colaps? Sí. Eh, cuidado con el viego, viego miss. Parece que ha dado la vuelta. Sí. Vale, pues si Fidel está arriba y tenemos presión bot, podemos hacer esto. El smite que tenemos es el de Zoe, eso sí. El mío no. Vale. Vale. Un hombre. El que está ahí está, pega el smite, bote, es que si fuera que pega a 400. Sí. Sí. Adiós. Síguen con los daños de antes. Vale. Buenas, chico. No tengo flash. Espérate que si no, no lo mataba. Aislor. ¿De ahí murr? Vale, Viego es level 6 ya. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿También se me verá? No. ¿Cómo ha sido el 6 antes que yo? Sí, que yo. Se ha llevado muchísima experiencia en topside. ¿Alguien sabe algo de fútbol a suyo? Estaba en el medio, ha lanzado ulti. Amir, si tengo ping, si quieres puedes rankear topside. Sí, lo que no sé es si voy a poder aguantar el bursteo. Tengo ulti. Ese señor no se va a poder mover. Y en 15 tengo ignite. Esperamos a tu ignite entonces. Hay que dar deshits a la botín hasta desgastaros un poco. Yo he pillado el rey, ahora podemos ir con todos. Tengo ulti. ¿Puedo poder revisar aquí? ¿O revisarlo? No tengo wardas, está de entre 30. Con que hagas fichas me sirve. ¿Qué haces por el hoste de una persona, Rocco? Qué putos estamos metidos, cabrón. Esta, ¿no? Vale, gracias. Esa es el medio. La ED, si, la cadena. Levanta, puede tirar útil y ya se lo tengo. Llévatelo. No, está ahí. Vale. Vale. No, se traseó. Vale. Vale. Este viene ya subiéndose para abajo. Pues sorry, te lo tendrías que haber llegado. Igual, este viene subiéndose para abajo. Fui del río. Fui del río. Cuidado con Diego. Estoy contigo, eh. Estás yendo el Diego también. Y yo también estoy llegando. Vale, pues corre, corre. Está aquí, aquí. No te vas a dar, eh. Sí, podemos irnos paradas, eh. Vale. Uf, cuidado, van a ir el resto, eh. No, ya está, ya está. No, ya está. No tengo manos. No tengo manos. Perdón, no me ha dado cuenta. No, no te rise. Ahora sí. Ahora sí, lo compro aquí. Está por ahí el Diego. Me gustaría hacernos Heraldo. Tengo todo para la siguiente fight. Vale, hay que bailar el escudo. Sí, ya está. Sí, ya está. ¿Se ha ido a base? Bien. No sé. Tiene que estar arriba. Ahora tendrá que venir para abajo. No, sí le vas viniendo para Toff. ¿Lo podemos colapsar ahí? Voy. Félix. ¡Vamos, vamos, vamos! Se tira. Está aquí, Fide Stick. No. Ulti, dale. No, porque no... Ulti de Yasuo y ulti de Yasuo. No es para base. Cuidado con mi ulti, eh. Félix, hombre. Puedo entrar, eh. Pero... No huyo. Ah. Diego... Diego Miss. Pocos minutos. Está ahí, está aquí, Diego. Los planes de la partida y dos más. ¿Me voy a escapar? Sí, sí. Me escapo, me escapo. Espera, creo que me escapo todavía. Sí. Buena. Uf. No, esperaba eso. Ha hecho flash R. ¿Estoy llegando? Pongo pink aquí. ¡Ay, no tenía Q! ¡Mierda! Qué mal lo he hecho. Han gastado también R de Silas. Un poco piso en el dragón. Mala mía, perdón. Debra. Debra. Tienen gorjo ahí, eh. Sí, sonidos. Fidel. ¿Nos lo hacemos según salga o...? Aquí Fidel. Muy bueno. No debería tener ulti, ¿no? ¿Lo podemos interceptar a Filestick? Sí, sí, sí. Estoy aquí. Rankings también. Quiero prender. Eh, debería morir. No. Muere, muere. Sí. Muere. Pues venga, tenemos ya... Cuidado. Cuidado con el viejo que está en mis... Tiene TP. Pone en mano. Tenemos TP también de ese, Juan. Y esto debería ser para nosotros. Me hace destito. Vale, estoy tepeando el viejo. Estoy tepeando el viejo. Estoy tepeando el viejo. Voy a tirar ulti. No, me han cortado. Bueno. No te preocupes, yo estoy bien. Tengo ulti a una mala. Si te salta el viejo, tengo ulti. Nada, está bien, está bien, puedes irte a seguir Está bajando tan Kenzo hacia abajo Cuidado ahí ¿Pillamos a Diego? Ultéalo No, se escapa Yo creo que lo podemos diviar Sí Tengo que empezar tankeando yo Cuidado, es que si lo pierdo 3 Ah, no, 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 olvida, olvida, está Fidel también Vale, nada, está 3 Se quiere levantar el otro La ha gastado ya, no puede levantarte ahora Cuidado con Chile en SS Tengo 20 wisp, no me gasto el skill Ok Diego miss Cuidado que la wisp no esta Lo sabe Queda este ulti Eh, ¿lo interceptas? Se lo hace, puede quitarle la ulti a alguien Quiero prender Vale, coge a Zyla Se cura mucho, me han echado ignite No, no muero No dejo que se vaya Zylaz, eh Te van a intentar aliviar No, 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 no Ah, vale, me iba a decir bien un miss, pero no Bueno Tenemos que jugar tranquilos porque si se fede mucho más no se puede hacer mucho No, me van a preguntar Que no es mi El que da el El que da el Ese y el que da el voy a empezar a ramear estamos subiendo a mid sale la ulti con el level process no llegamos está bien no entiendo por qué no lo has cancelado la ult el direct se lo sabemos yo este sí, 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 lo cedo no hay mucha visión para acercarnos ahí y tienen guardián aquí creo que están bajando, puede ser con el cuidado con la red de fide tanto un bot come en medio está en torre en torre tanto acá se pegue el viejo que si, está muerto estoy yendo lo traigo para acá lo tiro a prender vale bueno voy a por Yasuo está bien 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 no se me tira no matas bueno bueno y a Yasuo y a Yasuo ha gastado a Saus si, me lo ha gastado a Saus y... y a Yasuo y a Yasuo y a Yasuo está profundo eh tranquilo estoy subiendo a mi lo matamos aquí y a Yasuo no, 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 no no, no, no es que quería solo quitar la la cosecha la cosecha eh, Ignite está Ignite hola bueno cuida con eso no, estoy muerto fuera, fuera, corre vale eh, fide el flash a ver me tengo que dar a cubrirte porque no te diven pero creo que se van, ¿no? si, no deberíamos seguir eeeeh no, no podemos luchar el cerraldo eeeeh deberíamos tirar torres y que ahora nos podemos despedir ¿no? tal vez, ¿o qué? si, hay que abrir el midi y el botón voy a defender medio vigo arriba, ese es el de más eh, hay alguien si, las tiene mi ulti ah, coge ulti de ese igual ahí las tiene ulti de mi fortuna eh, vigo está en miss de top 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 puede estar agrupándose el vigo en medio fide estoy en medio vigo, no, vale joder joder put*** que nos ha molido esa minion por un centímetro el luz joder me han gastado R de sillas y R de fida Que pesadilla Eh, ¿tengo el tank edge? Cuidado con Yasuo, cuidado con Yasuo Vale Vale, Diego está aquí Estoy siguiendo detrás Vale La última que puedo hacer Cuidado, que tanqueará mucho Ya son detrás Tiene un cuarto Tiene un cuarto Yasuo abajo Voy a pillar vision con vosotros A Dragon Ok, mucha, mucha vision Aquí dentro también, eh Vale, Fidel en blue Ya no tienen el pink Diego también Tengo el 120, hay un ward aquí Han puesto wards ahí Aquí Yasuo Cuidado con el Fidel por ahí Y ha tirado ulti Uff ¿De dónde ha entrado? Desde su blue Lo esparo un poco Uff, ulti ya se afane Sí Está abajo ya está Cuidado ahí, Felix Vale, tenemos que tener mucho más cuidado con Fidel Nos está calchando en todas Tor en rica ahora Tiene guardia toda nuestra fundada Abajo Oh, aquí va Y así va Oh, ahí va Y así va Tanking Aquí Y dentro Oye ¿Dónde está Y dentro Ya sube hasta el medio Mira la Fidel No, no se va Cuidado con Fidel desde ahí Si, puede saltar Cuidado Cuidado Joder, blau Siempre está, tío Voy a ir para Nashor yo creo Si Eh, baquee y vuelvo con TP O no, no me van a dejar baquear Cédeselo, ya está, no hay nada que hacer A ver, se lo tenemos mal Estras muertes, ¿no? Ah, estas si las conmigo Está todo guarda nada, eh Que no tengo ulti ni guarda visión de Hana Creo que aquí lo podemos pillar, eh Porque va a seguir presidiéndome Estoy yendo Ay, es que apagadoría ¿Estás out? Cuidado con estos, vienen desde ahí Vienen de arriba, de arriba Si, si, mejor No sigáis, no sigáis No sigáis, no sigáis No sigáis, no sigáis Se murió No creo que pueda ser nada por ti No creo que pueda ser nada por ti ¿Lo cojo? Ya estoy muerto Matamos, Diego, Diego, Diego Diego está muerto Muerto Tenemos Focus Feeder, eh Focus Feeder Fide Stick, Fide Stick Vale Hola Vale Si cazamos a este no tienen Nashor Buenísima ulti Seguimos, eh No matáis Va, va a ulter Eh, bien, va a lanzarse la W3 No, Félix Cuidado Puseala, a ver si Estoy poseando Yo tengo ulti en unos segundos, eh Puedo tanquear yo Oh Si le fallo más cosas Nada, nos tenemos que ir, eh A ver si Uy, saca A ver si le puedo matar Es que Es muy gordo dejarle sin Nashors Ya está Ya no tienes Nashor Eh, para atrás Hola, eh No has ido la vuelta en ningún momento, eh Seguid corriendo Reseteamos He computado Nashor Suficiente, tío Si, si, o sea Ya es que matar a ese Les deja sin ningún Nashor Ha sido una rentada Muy bien jugada esta Y la seguida Ya llevo corta curas Vale Yo tambien Eh... Dragón, el minucillo Ese si que hay que pelearlo ya Seria el alma y un alma de nube Si les he zagado por arriba y el viejo esta arriba Si, pero viejo tiene TP Ahí esta Adios Fidastic Joda Hay warza aqui Vale Cazamos a Yasuo por aqui En... Estamos pasando medio Estamos pasando medio Eh... Tanks y Silas en medio Dragón en cuanto se acabo, voy a parar al viejo Voy a limpiar roto Para que no se lleve torre De inhibidor Dragón en 10 segundos, eh No os sigáis ahí, eh Dragón No, no, no Señores No hay estas idas Eh... Rusia, Drake No les podemos dejar Tengo TP Vale, ya esta Pongo vision aqui Te llevas todo famed Bueno Vale Sale de ahi Yanko Eh... Seguramente el viejo te haya robado la funda de arriba Sin problema Hasta en red y picuchillos Sale el blue Si queréis irlo a comprobarlo No parece que este por aqui No parece que este por aqui Ah, pues no Eh... Habria que guardear todos los que podamos, eh No quiero mas sorpresas de Fidel Cuidao, 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 cuidais Pero ahora lo aguantamos Y tal, pero... Y nada, sin mierda Voy a guardear aqui tambien Que desde aqui con salto Si Fidel one shotea a alguien Yo le meto la Fidel Tiene muchisima tenacidad Y tiene los blue tinkets Todo el rato No sabemos donde esta Fidel Esta parte la tengo guardeada Pero mas palante Para que no pase mas La unis... La unis... La unis en 1.40 Me ira Eh... Me voy si... Me voy yo abajo Vale, me quito la visión Ahora se la vuelvo a poner Medio top tangens Y Fidel stick sin saber donde esta Yo sube rotando para medio Bueno, yo sube muerto, creo El stick ahí No, se... Ha flaseado y viene el Fidel con ulti No se si me voy a poder salvar No, ha hecho esto Esto, esto, esto Y no sabria decirte si tambien exhaust No estoy seguro Cuidao Bueno Cuidao sigo Ya No, se me flaseo No, le falle la ulti Flash de... Cidas 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 Mana No tiene Zonius, eh No tiene Zonius, no tiene Zonius Vale, murió Fides, Cida Cuidao Se muere Cidas, se muere Cidas, se muere Cidas No, Zonio No Ah... Aquí te vienes conmigo, hijo de puta No Putada Vale, mira ahí Tonto ítem estúpido No, le he hecho ahí no... Vale No se ven 3, 2... Si Bueno... Vale, no tiene jungla... Mirar la Waze de top... La Waze de top... Está en dragón... Por lo menos el tanque... Tiene que pirarse, eh... Tiene que pirarse, eh... Tiene que pirarse el tanque... Y sale hasta abajo... Mira, mira, mira... Esto es free, hay que... Pero hay que rushearlo... Sí Pero hay que tener cuidado con la ulti de Field Stick, eh... No tenemos visión detrás... Sí Estoy yo Porque me está... Te está pegando a ti y no a mí ¿Ves? Ahí está frente ¡No me lo traigas! Que me lo has traído con la ulti ¿Qué pasa? No, ya en colegio, déjalo... Tenéis que tener cuidado con eso cuando la... Con la ulti de Field Stick en esas zonas... ¡Hola! Buenas ¡Hola! Nada, simplemente va a limpiar hoy, sí ¡Voy a guardar! Lo que voy a guardar al Fono Vale, he tenido que dar cuidado con los T-T Cuidado, cuidado, si lo has con mi ulti. A ver si te puedo ir. No, me has tuneado máximo rango. Y todo. Bueno, por el otro lado estoy ganando. Cuidado con el Diego, con mi cuerpo. Ya no lo lleva. Llévate a fresh. Fidel ahí. Cuidado. Están cogiendo solo. Estaba el Silas aquí metido, tío. Habrá que regalar a ese dragón y ya está. Si, no, el alma es suya y ya está. El alma es... Lo importante va a ser estar listos para luchar en el elde. Tanquets ya aguanta muchísimo. Ya... Este azul también. En plan lleva casi los mi... Lleva casi mismo, así tan seguido. Están en el naso. Están en el naso. Podéis poner un chingueto azul en el naso. Están Silas en medio. No, que esto es lo cual es el ulti. Yazo por ahí. Cuidado. Cuidado con el yazo. 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 Vale, Fidel va a estar ahí. Cuidado. Fidel va a estar ahí. Fidel va a estar ahí. ¿Tiene ulti de sinfonia? Si. No, ahí está. No, tiene burbujas en el yazo. Se murió. Está muerto. Por ahí está el... Mucho cuidado con el Fidel. Revisad. Fidel está ahí. Si. Vale, vale, vale. Ha puesto el yazo. Hay que pusiar la wizz de medio, eh, señor. Que si no se nos va a estampar. Acabas de ver al Fidel, no? ¿Es ese? Si, es ese. Mira, sillas detrás. Cuidado. Sillas detrás. Cuidado. Me ha tirado ulti de ese, Juani. Ha fallado. Vale. Estoy yendo. No. No, tío. No le he pagado la ulti de Milagro. Me ha matado. Está muerto el Fidel. Cuidado con Sillas. Sí, ya sí ya tiene menos vida. Tío, con las tonias de mierda. Sí, ya sí ya se muere. Buena. Buena. Te lo paro. No le dejo que... No. Joder, es que bien. Cuidado con el escudo. No. El cabrón no muere nunca, tío. No, ya le da una piña. El campeón. Qué asco, tío. Casi, casi. Es muy pesado, eh. Un pinche. El tanque me hizo 2600 de daño. Lo... Lo... Sí. La cuestión es que al... Al... Puto Fildestick no le he pagado la ulti de Milagro, porque lo he visto donde está volteando. No. Yo creo que tenemos que intentar jugar a hacer alguna cazada. No, no creo que ganemos en 5 contra 5 en plan seguro. No, 5 contra 5 no. No. Realmente hicimos cazada, matamos al Yasuo por ahí. Hay que jugar que tengan que venir ellos hacia nosotros. No podemos ir nosotros hacia ellos con un Fildestick. Sí, tenemos que ganar una teamfight y avanzar. Y ya está. Mira, ahí está Fidel, eh. Hombre, podríamos cazar aquí, eh. Podríamos cazar aquí, eh. Enganchalo. Tiro para atrás. A ver, Speedestick. Está, eh, eh. ¿Podemos coger a esta nave por aquí? Ah, no me salta. ¿Lo cogemos o nos cogen? No, cuidado, cuidado. Viene Viego, vamos a... Vamos a hacerle focus al Viego. Que, que no pueda tirar pasiva. Sí, las ulti. Vale, ulti. Ahí las. Ahí las. Vale, Yasuo, Yasuo, Yasuo. Cuidado con el Yasuo. Lo cojo. Paro yo al Viego y al ataque. Se muere. Vale. Muerto... Vale. Tengo ya Viego y al tanquech. ¿Vamos a Nashor? Sí, deberíamos Nashor. Nashor, Nashor, Nashor. Vale. Como ya un ping aquí. ¿Tienes Smite, perdón? Sí. No hay que darse prisa. Sí. No hay que darse prisa. Vale. Vale, perfecto. Ya está. Vámonos. Vale, vámonos. Nada, déjalo, déjalo. Pelearla a ese señor es como un hombre ahí. 1-16. 1-16. Elders. Está ahí al tanquech. Vale. Deberíamos presionar lo suficiente como para tener el Heraldo controlado. Ya que tenemos el Nashor. Hay que tener mucho cuidado con Fidel igualmente. Está vivo. Sí. Está vivo y... Cuidado por aquí... Por aquí... Ya sabemos como viene a ser bichos de mierda. Míralo. Está aquí, está aquí. Cuidado ahí. Ya han conseguido. Vigilad el top, eh. Vigilad el top. Os va a tanqueinche y viego. Vale. Voy yo a... Voy yo a top. Yo también. Tengo TP. Tener cuidado. No, no, no. Amirchi. 30 segundos grabando. No podéis venir top. Vale. Xaylas por dos. Cuidado. Vamos a testificar a ver dónde está. Pues entonces creo que vamos a hacer engage aquí, eh. Eh, eh... Fidel... Ahí. Vale. Vale. Vigilad está moviéndose ya. Uy. Vigilad sigue en top. Vigilad sigue en top. Y si ya está abajo. Alguien... No puedo parar los dos. Si no, no tiene TP. Deberíamos encadear aquí en verdad. Pero bueno. Si matamos es el de él, eh. Creo que están ellos mientras. Ah. Vale. Vamos rápido. Estoy TPando a su espalda. Están ellos haciéndolo, eh. No creo que nos dé tiempo a usarlo, ¿no? Así. No. Pues... Escúchame. Mío. Que buena. Adiós. Buena, buena. Buena, buena. A ver si cierra ya bien, ya. Vamos a pusear. Está muerto. Sí, porque... Vamos a... Vamos a acabar. No. ¿Sabes lo que pasa? Buenísima, Chiu. Ay, ay, ay. Ay, no podía avisar. El Fidel estaba corriendo porque... El Fidel estaba corriendo porque estaba uno de vida. Tengo al viejo, eh. Me la fuda, eh. Sí, sí. Me la fuda, eh. El viejo no hace nada. A la capazesca matarlo con el Elder. Está por bot side. Está en bot side. Ya está, Yuji. Tengo ulti en 10. Torres. No, déjalo, déjalo. Bueno. Ha sido llegar yo y hacer el comba, que es que de verdad, cómo me lamentáis. Ah, no. Encino, estamos en el típico grupo este de... Grims. Esa semana hay gente del mismo L, más o menos. Sí, en el de... Oro, Platin... Oh, no. No. Oro, Platino. Platino, Diamante. Diamante de la Master. ¿Eso? ¿Los de WhatsApp? Sí, eso, eso. Sí. En plan, habría que buscar algo una vez en cuando. Eh, me parece mejor que la Flex. Una vez en cuando, aunque sea. Es verdad. Es lo que dije el otro día. Para buscar una screen hay que decir una hora fija y estar todo el mundo a esa hora. Si no, en el grupo te echa la bronca. Si no, en el grupo te echa la bronca. No, bueno, se echan de grupo, ¿sabes? No. Hay que estar... Si se hace una screen, hay que estar puntual. Te piden previamente estar diez minutos antes de la hora de la screen. Aunque a veces eso no lo cumple. Yo pondría una a la semana o así. Yo también estoy de acuerdo en que sería mejor hacer algún día por lo menos scripts porque... Aprenderíamos yo creo que bastante más que en una Flex. Bueno, esto ha estado bien porque la hemos recuperado y estaba... Estaba jodería. Esta partida ha sido una mierda. Ya. Chavales, venga, ha sido la primera, no pasa nada. La segunda... Tenemos que tener más claro lo que hacemos. Por favor. Hay que... Vamos todos perdidos. O sea, nadie... No hay... No se hace nada. Nadie dice que hacer. Se pierden. Se hacen las cosas a medias. Hay que intentar... Pues eso. Saber qué vamos a hacer. Por lo menos... En el próximo minuto intentar saber qué se va a hacer. ¿Alguna combinación vamos a hacer? O... No se... Por el momento... ¿Queréis hacer algo en este diablo? ¿O vamos Yasuo-Diana? ¿Hace... Yasuo-Diana? Sí, Diana, Kungla y Yasuo medio. Sí. Joder. No vale. Vale. Se juega mucho. Se juega mucho en competis últimamente. Sí, sí. Si Kungla está de acuerdo... Se juega de acuerdo bien. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Ahí estoy. Qué malo. A ver si está de acuerdo. A ver si está de acuerdo. Yo qué voy a decir. Yo soy un mal dado. Jajaja. Vale. Vale, en top. ¿Qué piensas jugar en top, más o menos? No estoy seguro si jugarme un Shen o un Orn o un Morphite. Un Orn... Cuidado, eh. Sí, Orn y Morphite son buenas. El Shen incluso también, eh. Sí. El Shen también, pero... A ver, es que Shen es un personaje que... No sé. Es demasiado bueno el ulti, ¿sabes? Para en equipo. Exacto. Es que es demasiado absurdo el puto ulti con en equipo. Es que es demasiado absurdo el puto ulti con en equipo. Tener cuidado en early, en los enfrentamientos en río, porque es una puta bestia. A ver, Warwick puede ser top o puede ser... Sí, no, pero si... Por cualquier razón es jungla. Cuidado con los cangrejos y por ahí, porque... Levels bajos es... Muy absurdo el daño que tiene... Lo que se puede y lo que... No. Y lo que aguanta con la puta, eh. Vale. Es para el Warwick, más que nada. Vale. Joder, vale. Ohhhh. Murkiri. Ah, Morgana Sivir, tío. Qué bien, no lo voy a pasar. No voy a escoger Morgana. Ese puto bicho es top. Ese puto bicho es top. No quiero. No quiero. No quiero jugar. Nos falta un tanque así... Sí, pero estoy pensando que jugar contra el puto Warwick. Yo creo que con un Sion vamos a tope, eh. No, Sion es mierda. No, es la línea. Es la línea. Es la línea. No, no la puedo jugar. Sí, es jodido con Sion. ¿Con the Warwick? No, no la puedes jugar. Claro, te cancela la Q. Golcea. 5 una más. O la Q o te santa la espalda o te la cancela con la E. Yo la puedes jugar. ¿Quién es medio el Pantheon o el Xera? Pantheon, Pantheon. Podría ser cualquiera de los dos, eh. Eh, por los Bans yo creo que Pantheon. Yo diría que es Pantheon. En plan... Ojalá. Es que nada, porque en teoría eso se lo fue al principio. Sí. Vale, una cosa rápida. Pongo mañana Scream a las 10 y media a B o 3. Me parece correcto. ¿10 y media? Eh, tal vez antes, ¿no? Yo diría que si es B o 3 a 10. Mañana... Mañana puedo antes también. Puedo todo el día. Bueno, pues mañana a las 10. Si nadie... Si alguno tiene alguna objeción me lo diga, eh. Sin problema. Vamos a ver que mañana hay Champions, hombre. No, no, es broma, es broma. Eh... Mañana es viercoles. Sí. Perfecto. Que a mí la Champions que me interesaba era de hoy, así que no pasa nada. A mí también me interesaba, eh, como perdí al VARCH. La verdad. Uy, pero... Yo he sufrido como un cabrón, tío. Qué pena. El VARCH eso ha ido a la mierda ya, tío. Sí, sí, estamos en la ruina. Venga, va. Vamos allá. Trabales. Información. VARCH Bungla. ¿Qué tal arriba? ¿Quién gana el matcha? ¿Quién es presión? ¿No tiene presión? Abajo ganan ellos. Y... No tenemos presión en ninguna línea. En principio, para que esta composición funcione, lo importante es el Yasuo. Así que voy a jugar en torno a él. Exacto. Que vale. Eh... No tenemos presión en ninguna línea. No. En él no. Mira aquí. Buenísimo. Estaban invadiendo ellos. Cuidado con la lanza. Yo me va, quedo aquí. Tenía presión. ¿Hala? No, siga Janko, no. Me tiró un buen lío. Sí. Ven, ven hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí. Que tengo... Bueno, o eso. Ah. Tenía taunte. Iba tauntearlo. No, Janko, fuera, fuera. Como si va... Quería quedarme ahí para colocarles un ward y saber dónde empezaba. ¿Empiezas en blue? ¿Empiezas en blue? No, empiezo en red. Eh... Sivir no ha gastado nada. No me fío de que esté aquí, eh. No, están en... No, están en... Está empezando ella también en blue. El Krasetom no lo puedes pelear, eh. Pero así es bueno. .. Padillas a la U. Gané, bea, dos. Falla, dos. Igual viene Nidalea y Maddie, pero luego... Luego le ganamos el dos pa' dos por la vida de esa del tío. Vale, ya estoy cerca. Eh, yo en top no tengo presión. Y no te podría ayudar en KO. Si subes hacia arriba tenemos el dos pa' dos, eh. Pensé que tenías flash, tío, maravilla. Eh, tuve que gastarlo por la cagada del principio, pero no ha salido mal. Ya, ya, me acabo de cortar ahora. Se me ha... ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Sí, sí, sí. No veo nada, eh. Mi pantalla está congelada. Tiro a prender. Vale, creo que ya está. Se ha quedado congelada como 10 segundos. No tenías flash, ¿verdad? He estado muerto desde serio. Eh, Warwick Mish. Cuidado. Cuidado ahí a Murchi. ¿Flash? Eh, no tienen sumos debajo. Puedes pasar por aquí, eh. No tienen sumos debajo. Eh, la verdad es que... Me ha ido súper mal esto, ¿no? A ti también le voy a esconder. Hostias. 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 Qué buena. Hostia. He hecho gracias a Sir, que se ha puesto el escudo de la víctima puta que es. Jajaja. Jajaja. Que va a ser porque el alto ataque no le sirve. Es lo que hay. Bueno, bueno. Que le den. No. Bueno. No, no lo he puesto. Vale, ¿o qué? No, no lo he puesto. estoy contigo no puse es no puse es no puse es no puse es cada vez que cargue lo voy a enganchar por perro ¿se ha ido? vale en el ali y en el azul y cuchillo no no puedo hacer nada aquí no vente pusea porque si no no tiene mana este tío ¿nos vamos después de esto sigo? si en 2 minions 6 lvl 6 está en SS la botnay si voy a ir abajo vale ya están abajo me voy a hacer la preferencia lleva lágrima pobre ping cuidado ni dali en medio yo creo que mejor jugamos para botnay en verdad ya está en la mierda no creo que pueda ser mucho va a seguir escalando el Yasuo de todas maneras si ya puedo seguir escalando en 0-20 después tengo ulti ya me va a quitar más el ping el serat van a mantener presión para dragón el Warwick se acaba de vaquear eh voy a poner el ping no han puesto War chemical Warwick as tu miss no 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 a buscar tegen Tengo que prender, eh. ¿Quiero prender? No. Sorry. ¿Qué haces con alguien? ¿Qué haces con alguien? ¿Qué haces con alguien? Vale, bot Esto no tiene ulti, no tiene nada No me voy a estar pusiando igual que la que usted es Vale, nida aquí, nida que se mueve Panteon ¿Le pillas? Yo no puedo ultear, el gordo primero va a parar Vale Vale, Panteon Panteon detrás Por mirar a Panteon, me lo he comido con patatas Estoy, estoy Tengo ulti, ulteo a una mala Me lo para F No ha estado mal, a ver si sigo mata El heal No, el heal Extender eso nos viene bien, eh Tengo, estoy llegando con R La vuelta de la sigla, en serio Su placer Vale, tal y tiene así, en el momento que me se ha hecho lagrima ya La llevada es del level 1 La llevada es del level 1 La llevada es del level 1 Uy, cuidado No Está Miss Miss Warwick Bueno, no es tanto Vale Está muerta, vale, vamos al dragón Vale, espera Podemos ir a medio, en realidad, eh Aguantanos un poquito Aguantanos un poquito Aguantanos un poquito ¿Puedes bajar? Ah, no, estás jodido Sí, no Lo que puedo bajar es el Warwick De hecho, está yendo ¿Vos a hablar quitando ping a Drake? Buena Warwick se muere Estás de Warwick Cuidado con la anidale He pisado algo, eh, o me ha dado una... Cuidao con Serath, cuidao con Serath, cuidao con Serath. Está en medio. Tiene ulti. Vale, Nira, está viniendo. Mírala. Oh. Feliz, tienes ahí la linterna, por si acaso. Cuidao con el... No tengo ulti, ulti en 30. Vale, TP, TP, TP. TP de Warwick, pero de ahí. Nos vamos y ya. Joder. Están en los dos a uno de vida. Estoy detrás, estoy detrás. Ese TP es buenísimo, a ver. Si, no le falla el TAMP, si, ahora la pito voy. Dios, que mal lo he hecho. Ya está, ya está. Ay Dios, Jesucristo, que mal lo he hecho. Hostia, tengo el Warwick aquí. No. No. Bueno, me he matado con la Q. No, no, esa es más mía. No te había visto que defratabas por abajo. Y pensaba que el Warwick no sería por ahí. Venga, va, concentrémonos. Venga, va, concentrémonos. Pon de visión en el Drago, ¿no? La nida creo que está por topside. No, 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 no. No, no, no. Si, Wuxi, si quieres saltarle, te ulté. Buena en medio. Ha tirado ulti. F. F. Empieza el Drake, vamos a aprovechar que estás aquí. Sí, Wuxi tenemos. Un Warwick aquí. Ah, ese ya había uno. Bien. Mira, mira. Mira, mira. ¿Será? ¿Me acompáñame, Jan? Venga conmigo. Sivir no está Sivir SS Teo tiene ulti Gracias tio No se que hitbot ha sido esa Estoy viniendo Cuidado con el nido por aquí O sabrá la queda seguramente Ese es Serath Serath va para medio Serath va para medio Oh ahí está Está todo el mundo aquí Vale fatal Ahora no pasa nada Madre la torre igualmente Aunque vaya Se han ido las chapas Si las flacas Si las flacas Ah Es fia con esa mierda Voy abajo Aunque daba a tirar ¿De nadie ahí? Hace... Joder, en serio La pichara Métala tu Nos matas los dos de Janko No, no, no No sé si vas Nada, se tira Si, va con ti Se hackeó Se hackeó Se hackeó Ulti de patear también Sivir no persigue Estoy viniendo ¿Tengo ulti? Estoy contigo Lo doy el patear a ganas Vale, vale Vale Vale, Waluigi arriba No... ¡Uff! Falló. Ni ahí detrás. Claro, hay que caer toda la vida con eso. Warwick puede iros a... a Mend. Tira con Warwick. Warwick aquí. Va. Estoy yendo a mí. Pues si vienes puedo engaguear. No te lo creo, tío. No, no os lleváis, no os lleváis. Mira la Warwick. Lo cazamos, eh. ¿Puedes darle town? Nos avanzarán por detrás. No. Sigue, sigue. No, se piro. No, 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 no. Estamos siguiendo a 4, tío. Sí. Y están tirando medio menos tanto. Dragon en 40. Vamos a ir baqueando. Abajo ya subo. Hay 3 abajo. What? No sé. Por ahí te van a tener Warwick. Sí. Bueno, pues vamos a hacer lo mejor. Voy a invadir arriba. No, no. 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 No, no. 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 No, no, lo sigo desplegando a ver si. Tengo que esperar a que Jacko haga más daño. El 2x2 creo que lo ganamos con la opción nuestra. Están por ahí. ¿Intentamos cazar a Sivir? No está sola, está con 0. Vengo, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado con el Warwick. No, 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 no. Vale, bueno, no, no. Me he echado linterna. Tengo ulti. Tengo ulti. Si le llegáis, tengo ulti. Bueno, uno es uno. ¿Podemos fortarnos eso? Yo creo que sí, ¿no? Cuidado con el Warwick, sí. ¿Tengo que me da eso? No estoy de acuerdo con el Warwick, sí. Acaban de guardarnos. Si bien. Paso. Pues Sivir, sin mana y pateón. No creo que no ha ganado. Cuidado con las lanzas desde ahí. Cuidado, eh. Cuidado. 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 Cuidado, por ejemplo. Han entrado. No están muy bollantes de vida, ¿eh? No hay que coquear el hilo, ¿eh? Eh, están low. Tenemos ultis, ¿eh? Que tengo hilo. Tengo bastante. Saliendo de base. Voy abajo con Xera. Estoy acompañando al medio. No, al panteón. Hay que ir a por el panteón. Estás south. Buena. Buenísimo. Vamos, vamos al drago. Y Lodric. Eh... Tengo TP. ¿Sigue así? Guardo y muerte. Aquí, ¿eh? ¿Quién es? ¿Smite? Sí. Cuidado. Uf. Aquí hay el Xera, ¿eh? Bueno, sí, sí. Da igual, da igual. No, no, no. Aquí hay un ward. Por lo menos que no se pudiera marchar. Hay alguien por aquí. Muy abajo. Sí, viene ahí. Cuidado, Félix. No vemos a nadie más que a la Sibir, ¿eh? Sí, que ten cuidado. No tenemos ninguna torre tirada. Bueno, tenemos que tener cuidado. ¿Han puesto visión aquí? Ya no, manzón mucho más. Voy a mid. Ulti. Cuidado con panteón, cuidado con panteón. Detrás. Yo también, tengo ulti. Cuidado, panteón detrás, Félix. Tenemos, tengo ulti. Quiero preter. Pudo. Buena stun. No, me mata. No puedo creer. No, bueno. Ay. Bueno, ha muerto el perro, tío. No. Ahí está. Ah, no. Les ha troleado alguien. Adiós. No me mata con un básico de mierda, tío. No va. Uf, oh. No puedo traer, pero... No puedo traer, pero... No puedo traer. 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 No pasa nada, es lo que es Sí, no, es Lo malo cuando no tienes ninguna línea de presiones Puede salir muy bien o muy mal Ay, ¿por qué no ha muerto, tío, el panteón ahí, tío? ¿El Jerez se curaba o algo? ¿Qué mierda le pasaba? ¿Por qué estudearon o no se ha estudeado, verdad, tío? Sí Sí, pero tiene... tenía... Échala, ¿eh? No No, no, el baile de la muerte El baile de la muerte y el esterac le ha saltado al esterac Y con el baile de la muerte ha aguantado un montón Y se ha muerto Diana con la Q de panteón justo Y se ha curado una barbaridad con el baile de la muerte Mucho tiempo Pero ha sido mala suerte, yo he pasado por ahí de pura casualidad Ya Que pasea uno de los otros Justo le ha tirado una Q al que estaba ahí y me ha dado a mí Sí, le ha tirado una Q a Shiku Te ha dado a ti, te ha matado Y luego se ha curado con el baile de la muerte como 300 en un segundo A ver, importante De mental, ¿qué tal vais todos? Yo bien, yo bien Sin más, es una partida sin líneas de presión en la que, pues, lo han sabido jugar y no se han estompeado Ya está Ah, al final medio sí le gané el Puseo Pero vino Nidalec Sí No es eso, medio tenía presión, la putada es eso Windondation vuestra, Yasuo, Bain, Boti va a estar jodido de la ganga porque tiene una puta civil y una... Y el Sera Y el Sera Acá siendo Nidalec medio, todo el rato Lo que ha hecho la salió bien W lanza, es que es W lanza y W doble y ya está, muerto Era jodido jugar medio, que puto panteón es eso Tener, jugar contra un personaje que... con una tecla de esconea, así de fantasma, no tiene sentido Es como jugar, es como jugar contra Annie, jugar contra Panteón, es... Oh bueno, para nada, todo bien, ¿y tú qué tal, cómo estás? No te metas Siendo jungla, siendo jungla es como, es la gloria, o sea, es que vale, voy No te metas con mi señor pantalón, que fue el que me subió de oro a platino la señor pantalón Haciendo duoku y haciendo precisamente lo que le han hecho a Fenix, haciéndolo a nosotros Odio Bueno, esta partida es full freestyle, ¿no? Cada uno pilla lo que... Sí, no, ya he visto Yo creo que es un Yasuo, creo que es un Yasuo Top Podría ser, o sea, o sea, por los baneos Por favor, quiero probar, quiero probar una cosa, puede salir muy bien o muy mal Riven no Dale, caña, torrete Nos falta engage Ellos van a tener que hacer engage Bueno, pero tenías planes, eso es worth it Viste, avanzaste Siempre confío en ti Vale, desde aquí Información para el jungla, por favor Empieza pronto No estoy seguro El machaco no me lo conozco Pero debería tener presión Vale ¿Medio? Eh... Le gana en early El partido de nivel 6 Vale Y bode Deberíamos ganarles Bueno Pero ha funcionado No te puedes quejar No te p Itu No te puedes quejar Gracias. Gracias.